Muy buenas tardes, voy a estar haciendo el debate 2, la actividad 6 del punto E, que dice que dos bicicletas se buscan la distancia que tiene entre cada uno. Entonces, en total, las dos bicicletas parten una partió del sur y la otra bicicleta partió del este, por ende, su distancia, nos dice el ejercicio, que es de 100 metros. Y nos pide buscar cuáles del este, ya que nos dan que el sur piso 20 metros más que el E. Entonces, la fórmula, sabiendo que el sur más el este, de los que busca uno una bike, bicicleta 1, bicicleta 2, hicieron 100 metros. Bien, entonces, acá lo que podemos hacer es más 2E y 100 metros. Acá pasa unos 80 metros, que es lo que pasamos nosotros, que ya nos dio que el que va al sur, este, la primera bicicleta, hizo 20 metros más que el este. Entonces, ya tenemos calculando, acá podemos calcular con toda el E. Entonces, acá ya tenemos 80 metros. 2E, L es 80 metros, dividido en 2, y ya tenemos que L hizo 40 metros. Podemos chequearlo, reemplazándole por 40 metros, y sabríamos cuánto hizo en total de la bicicleta 1, que hizo, en este caso, vamos a hacer la fórmula que va a ver el sur, hizo 20 metros más. Más 40 metros del E, esto es igual a 60 metros del que hizo el sur. Y ahí nos dejaría que el sur, que hizo 60 metros, más el este, que hizo 40 metros, más un total de 100 metros. Bueno, así sería el ejercicio. Muchas gracias.